Ese novio tuyo gafo no se ha dado cuenta de lo que tiene al lado Si yo te consiento creo que es momento todo esto a un lado Dile al pendejo ese, que ya yo llegué que no le perteneces Que te he comido varias veces, y que no te llame para estupideces Dile al pendejo ese, que ya yo llegué que no le perteneces Que te he comido varias veces, y que no te llame para estupideces Sé que primero fue sábado que domingo, pero contigo gané el bingo Te gusto yo, porque te trato distinto, y todo me sale distinto Soy un perro y a la vez te trato lindo Pa' que tú te ves tan cara, si tan solo conmigo te arriesgara Tú, tú conocerías la fama, Fendi, Gucci, Prada El bobo ese no te merece, no tiene nada de lo que parece Si él supiera que te como a veces, que te busque en la bici, yo lo hago en el Mercedes El bobo ese no te merece, no tiene nada de lo que parece Si él supiera que te como a veces, yeah, yeah, háblale claro de una vez Dile al pendejo ese, que ya yo llegué que no le perteneces Que te he comido varias veces, y que no te llame para estupideces Dile al pendejo ese, que ya yo llegué que no le perteneces Que te he comido varias veces, y que ya no te llame para estupideces Cuando me dices papi, me pongo happy Yo sé que el amor está caro, pero yo te lo hago gratis Cuando me dices papi, me pongo happy Yo sé que el amor está caro, pero yo te lo hago gratis Beauty chica Ese novio tuyo gafo no se ha dado, cuentaré lo que tiene al lado Si yo te consiento, creo que es momento, todo está en lao Dile al pendejo ese, que ya yo llegué que no le perteneces Que te he comido varias veces, y que no te llame para estupideces Dile al pendejo ese, que ya yo llegué que no le perteneces Que te he comido varias veces, y que no te llame para estupideces El bobo ese no te merece, no tiene nada de lo que parece Si supiera que te como a veces, yeah, yeah Háblale claro de una vez, eh, eh Blackie Lies Lazy Blackie Gigi de Aracael Lazy Blackie Jaja Jaja Gracias.